A partir de este momento, comienza Brava en el 7. Bienvenidos amigos una vez más a Brava en el 7, la radio con más energía positiva en la tele de Mendoza. Arrancamos este primer bloque con todos esos éxitos que vos pedís en la 94.9. Comenzamos con la canción más pedida de toda la semana, un estreno. Luis Fonsi con Steph London llegaron con Calypso. Seguimos con ritmos caribeños, ritmos urbanos y ahora te presentamos Zum Zum, lo último de Daddy Yankee, junto con Arcángel y Rakimi Kenway. Pegadito a eso nos quedamos con lo nuevo de Morat, con una invitación muy especial para esta canción. Tini, esto es él, llega Consejo de Amor. Vamos a continuar con un tema en inglés de la banda estadounidense Maroon 5, esto se llama Girls Like You. Y para finalizar este primer bloque nos vamos a quedar con un ritmo bien fiestero de Agapornis. Lo nuevo se llama Acércate. No te despegues, así comenzamos Brava en el 7. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. No son el amor, y ahora soy mejor. Esta es la bandera que por siempre seguiré. Solo hay un color en mi corazón. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé, ¿por qué quieren que te traigan las doce? Si le das, ¿qué goce? ¿Por qué coño te tienen en un closet? Verdadera compañía positiva. ¡Brava! Luis Fonsi llega con un nuevo sencillo. Calypso es su nueva canción que reúne ritmos caribeños y africanos y que cuenta con la participación del artista británica de origen jamaiquino, Steph Landon. Ay, báilalo, báilalo. Bumpaner, de bumpaner, de slime. Confident, you never get the climb. Man, come off and big your take time. Fonsi and Steph Landon. Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar. Resplando arena con sal. Yeah. Come on. Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta. Te gusta. Te gusta. Viviendo fuego en el suelo. Gritando estrellas en el cielo. Y te diré lo que quiero. Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche. Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche. Lo que me pillas yo lo haré. Donde tú vayas llegaré. Toda la noche te daré. Calypso. Te daré. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. Te daré. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. Te daré. Ain't got no safety, but I swear I've been falling. Daddy, daddy, I know that you want it. Don't wanna fight, cause I love what we're dancing. Un, dos, tres. Ta buena. Con un poquito de cerrón en tu boca. Los tan pequeitos pa' que te vuelvas loca. Esa mirada tuya no se equivoca. Un, dos, tres. Ta buena. Anyway, I damn it, you know I took the top. Top down, all in your town, we live it up. Still got an attitude and I don't give a what. Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up. We're the team set up, y'all I get to take up. They're my moves low, so they're done just better. You know we never like, pull up to the front, but we're coming through the back. Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta. Previendo fuego en el suelo, gritando estrellas en el cielo. Y te diré lo que quiero. Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche. Lo que me pides yo lo haré, donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré, calizo. Si tú te quedas conmigo, bailando hasta mañana, corremos el riesgo de despertar en mi cama. Lo que me pides yo lo haré, donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré, calizo. Te daré, calizo. Un, dos, tres, calizo. Un, dos, tres, calizo. Un, dos, tres, calizo. Te daré, calizo. outta ¿tú, two, tres, calizo, calizo. One, dos, tres, calizo. Te daré, calizo. Un, dos, tres, calizo. Un, dos, tres, calizo. Te daré, calizo. Más amor Menos odio Más amor Menos odio Más amor Zoom Zoom es el último trabajo de Daddy Yankee junto a los artistas Arcángel y Rakim McEnway. El videoclip está protagonizado por otra artista urbana, Natty Natasha. ¡Atención! Everybody through the dance floor Everybody through the dance floor I'm ready Clucky McEnway Are you ready? Déjate llevar por la adrenalina y el ritmo de esta canción Manos pa'l suelo, nalgas pa'rriba, sienten la sensación Yo soy son 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 Go go Mientras se te pega, dale masa Agarra cintura duro por detrás Pa' arriba y pa' abajo, ella le da Pide contacto a los llavias Si quieres rápido o slow No dejes pa' errar dembow Déjala que suelte cadera Como cuando bailaba en flow Si no la saque, ella lo baila sola La descontrola Rampa, pan, rampa, pan, pan Cuando el DJ le suena esta rora Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pal piso sin pena Y zoom, 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 zoom Oye nena, si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pal piso sin pena Y zoom, 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 báilalo Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom. In a... Zoom, 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 zoom. Malicia sea, tú lo sabes, que nadie tiene tu zoom, zoom. Ese baile que rico sabe, automática aprieta el zoom. Rafa, como una glopeta que yo sé que te punguiqueta. Pide, 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 me que te someta el zoom, zoom, zoom. Puebase, como una letra. Sudo a la pista y tengo una meta. Ya es comértela, combi completa con el zoom, zoom, zoom. No te voy a dar chance, hasta que te canse. Ey, baby, Miguel, tú te acuerdes fácil. Suena el enembol, pa' que me des clase con el ram, pam, pam, flamo, yo, yo. No te quites, muévanse. Dale, bomba, dale, bomba, dale, bomba. Y repite, muévanse. Dale, bomba, dale, bomba, dale, bomba. I'm back, go. Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom. Pon esas nalgas en el piso y deja que el sudor te ponga riso, el pelo liso. Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo. Mueve esas nalgas como un sismo y dices, zoom, 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 terremoto. Sigue moviendo todo lo que prendo este moto. Sabes que no vuelvo loco cuando ese bulli te chaco y polpa. Con el noviecito tuyo que el limón lo toco. Creo que lo sabes que esto no se termina. Si te pega mi cuerpo sentirá la adrenalina. Suena pa' pie en cada bocina. Porque tengo más acción que tu abuelita en la cocina. Si sientes que este ritmo te quema. Que te descontrola el sistema. Va a darle pa'l piso sin pena y zoom, 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 zoom. Oye nena, si sientes que este ritmo te quema. Que te descontrola el sistema. Va a darle pa'l piso sin pena y zoom, 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 zoom. Que buena la temperatura.. Jons, zoom, 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 zoom. Go! Go! Jons, zons, 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 zon. Everybody to the dead block. Everybody to the dead bord. Everybody to the dead Imagin' la muerte. Everybody to the dead kor. Martina Stoessel, mejor conocida como Tini, se sumó a la exitosa banda colombiana Morat para crear juntos este nuevo single, Consejo de Amor. Que en las guerras de amor siempre iba a las pérdidas. No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo, porque sabes que lo prometí, aunque si yo fuera tú no me creo. Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos, yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros. Pudiera haber sido yo, la que tiene tu corazón guardado, pero alguien sin piedad me lo robó, cuando por fin pensé haberlo atrapado, fue que se escapó. Pudiera haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte, pero el futuro nunca nos llega, me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó, pudiera haber sido yo. Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor. Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor. Si me toca esperarte lo haré y no desvaneceré con las horas. Y aunque llegue alguien más y no te puedo hablar es igual que estar sola. Sé que me gusta ver que al final voy a ser yo quien termine herida, pero debo entender que en las guerras de amor siempre iba a las pérdidas. Pudiera haber sido yo, la que tiene tu corazón guardado, pero alguien sin piedad me lo robó, cuando por fin pensé haberlo atrapado, fue que se escapó. Pudiera haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte, pero el futuro nunca nos llega, me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó, pudiera haber sido yo. Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor. Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor. Pudiera haber sido yo, pero dejaste un loco enamorado, buscando un beso tuyo en la estación, y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó. Pudiera haber sido yo, la que a tu lado siempre se despierte, pero el futuro nunca nos llegó, me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó, pudiera haber sido yo. Pudiera haber sido yo, si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor. Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor. Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor. Más amor, menos odio. 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 La banda estadounidense Maroon 5 estrenó el video de su tema, Girls Like You. Para el videoclip, la banda invitó a muchas celebridades para formar parte, entre ellos Jennifer Lopez, Cardi B, Camila Cabello y Ellen DeGeneres. Girls Like You. We spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe Run out backwards, babe They play me close Cause girls like you Run around with guys like me Do sundown when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you Love fun and hear me do what I want When I come through I need a girl like you, yeah, yeah Yeah, 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 yeah I need a girl like you, yeah, yeah Yeah, 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 yeah I need a girl like you I spent this night on the last flight to you I took a whole day up Tryna get way up, ooh We spent the daylight Tryna make things right between us Now it's all good, babe Well, that thought would be They play me close Yeah Cause girls like you Run around with guys like me Do sundown when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you Love fun and hear me do what I want When I come through I need a girl like you, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you, yeah, yeah I need a girl like you, yeah, yeah I need a girl like you, yeah, yeah ¡Gracias! 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 La banda argentina de cumbia pop Agapornis llega con un nuevo hit, Acércate. El videoclip que fue estrenado a principios de este mes ya cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube. Quiero tenerte esta mañana, na, 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 acércate un poquito más, 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 quiero sentir tu calor una vez más, 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 ah, será por cómo me miras, ah, ah, no lo pienses, solo déjate llevar, dame de tus besos ya, acércate un poco más. Esto es Agapornis Tú también me estás mirando, nena solo dime cuándo, vas a tirarme una señal para poder acercarnos. Siento que me estás tentando, sabes que loquito ando, quiero sacarte a bailar, no tenemos que pensarlo. Tu calor ya lo puedo sentir, sé que no te puedes resistir, si los dos queremos lo mismo, déjate llevar por el ritmo, acércate un poquito más, 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 ah, será por cómo me miras, ah, ah, no lo pienses, solo déjate llevar, dame de tus besos ya, acércate un poco más. Esto es Agapornis Acércate un poquito más, 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 quiero sentir tu calor una vez más, 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 ah, será por cómo me miras, ah, ah, no lo pienses, solo déjate llevar, dame de tus besos ya, acércate un poquito más. No lo pienses, solo déjate llevar, dame de tus besos ya, acércate un poco más. Hoy en Brava en el 7, Versus. En el Versus de hoy te presentamos dos temazos. Uno se llama The Time of My Life, tema que se presentó en 1987 con la película Dirty Dancing. En el año 2010 los Black APs tomaron el coro de esta canción y lo hicieron un hitazo. Puedes votar tu canción favorita en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook. Versus Now I have the time of my life No, I never felt like this before Yes, I swear It's a truth And I owe it all to you You close out Every time of my life And I owe it all to you I've been waiting for so long Now I finally found someone to stand by me We saw the writing on the wall As we felt this magical fantasy Now with passion in our eyes There's no way we could disguise the secret me So we take each other's hand Cause we seem to understand the urgency Just remember Just remember You're the one thing I can't get enough of So I'll tell you something There's gonna be nothing Because I have the time of my life I never felt this way before Yes, I swear It's a truth And I owe it all to you Hey, baby With my body and soul I want you more than you'll ever know So we'll just let it go Don't be afraid to lose control No Yes, I know it's on your mind When you say Stay with me tonight You're the one thing You're the one thing I can't get enough of So I'll tell you something It's good to know Because I have the time of my life I've never felt this way before Yes, I swear It's a truth And I owe it all to you Cause I have the time of my life And I'll search through every open door Till I have the time of my life And I owe it all to you And I owe it all to you And I owe it all to you Now I have the time of my life No, I never felt this way before ¡Suscríbete al canal! 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 I wish I could fight bad guys like you. I seem to mess it up almost every time. Maybe you just need someone watching your back. Hi. Like a partner. Marvel Studios. Dr. Pym, I actually heard what happened to you. You opened up the Quantum Realm. That's when this crazy creepy ghost who, like, walks through walls and stuff. Stole your tech. And now she wants to take over the world or whatever. Who would have believed that in your hour of need, you would turn to us? Not me. I mean, because we robbed you. Do you remember? That's us. Very soon. The only chance you've got is both a deal. Ant-Man and the Wasp teaming up. Follow my lead. I don't want to push back then. I hope I can't get down, man. She seems... More intense. Héroes reales. Tamaños irreales. You go low, I go high. I have wings. Why would I go low? I need to get down. We're gonna die. I don't want to die. We didn't die. We didn't die. What'd I miss? We were just tiny. Ant-Man and the Wasp. I was partners with Hank on a project called Goliath. How big did you get? My record, 21 feet. You? 65 feet. 65. If you two are finished comparing sizes... 65. Facts. Solo en cines. También en 3D. Más amor. Menos odio. Más amor. Menos odio. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. ¡No! No solo el amor, y ahora soy mejor. Esa es la bandera que por siempre seguiré. Solo hay un color en mi corazón. ¿Qué le pasa a 12? ¿Por qué quieren que te traigan las 12? Si le das que goce, ¿por qué coño te tienes en un plose? Verdadera compañía positiva. Brava Urbana. Seguimos con más Brava en el 7. Te llegó el momento de presentarte el bloque de Brava Urbana. Hoy con que venimos, el tumbao de Andy Killer Boy. La veo caminando, mueve su tumbao. Se acerca poco a poco. La vida se prende y me coquetea. Tú me pones como loco. Vete de cadera, muete la cintura. Esa cubanita que le mete esa grosura. Con ese tumbao. Con ese tumbao. Vete de cadera, muete la cintura. Esa cubanita que le mete esa grosura. Con ese tumbao. Con ese tumbao. Mucho, mucho, mucho caribeño. Eso es lo que gusta, lo que aprende, el deseo. Mujeres por montón de debilidad. Sin el freno. Es bueno. Ver lo que se roce, roce, pone el hielo. Me encanta la luce. Viva se luce. Los flashes se linza, la disco la noche. Sabe que conmigo se travesea. Esa platina bien candente, me coquetea. Quiere calor, mucha playa y sudor. Ese sol que calienta, comienza el sabor. El sabor de latino, escucha mi voz. Eres voz del Caribe bailando. Quiero pasar contigo la noche entera. Y ver el amanecer. Oh, 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 oh La cruza malvada, arica al cariño, reace al amor, te prometo el mundo libera a tu lombebé. Vámonos a mamacos para enloquecer, bebiendo de tus besos de moro, tu miel, color chanel, el bronceado del caribe que cubre tu piel. Quiere calor, mucha playa y sudor, el sol que calienta comienza el sabor, sabor de latino, escucha mi voz. Con el voz del caribe bailando, quiero pasar contigo la noche entera y ver el amanecer. Prente de cadera, puente de cintura, esa cubanita que le mete esa grosura, con ese tumba, wow, wow, con ese tumba, wow. Prente de cadera, puente de cintura, esa cubanita que le mete esa grosura, con ese tumba, wow, wow, con ese tumba, wow. Prente de cadera, puente de cintura, esa cubanita que le mete esa grosura, con ese tumba, wow, wow, con ese tumba, wow, wow, con ese tumba, wow, wow. Cuando elegís y ves menos odio, elegís dar más amor, y ves. Esto es Hora de Mover. Ahora sí que se prendió la fiesta, vamos a bailar, vamos a sudar. Vamos a sudar. Es temprano y basta que amanezca, vamos a gozar, a disfrutar. Deja que el ritmo te lleve, no te detengas, siente la música como fluyen tus venas. Mira a la gente a tu lado como se entrega, mueve tu cuerpo sin pena, tan solo vive. Baila, 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 una vuelta, turn around. Baila, baila, dale guay, dale guay, no. Baila, baila, su, 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 pa. Baila, baila, su, 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 Suda tu cuerpo y te cambia la vida. No mentía, ¿quién decía que bailando las penas se olvidan? O de tu cuerpo sin preocupación, deja la pena no en televisión. Se tiene la música en la condición y se va al ritmo de esta canción. ¡Vaya más! ¡Piso! ¡Music! ¡Súbale! ¡Ah! ¡Tan solo vive y baila, baila! Baila, baila, baila. Una vuelta, turn around. Baila, baila. Dale, guay, dale, guay. Baila, baila. ¡Sú, sú, 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 ba! Baila, baila. De left to the right. Baila, baila. Una vuelta, turn around. Baila, baila. Dale, guay, dale, guay. Baila, baila. ¡Tenéle! ¡Sú, tú, y, tú! Baila, baila, goza, goza, que la rupa es tan sabrosa Baila, baila, mueve, mueve, deja que el disco te lleve Baila, baila, goza, goza, que la rupa es tan sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Ya se baila en Venezuela, lo bailan en Colombia, lo bailan en Miami Se dice en Norteamérica, pasa por Europa y ya suena en Abu Dhabi Si tú no sabes yo voy a enseñarte, tú dale duro que eso no se parte Mueve la cintura, mueve la cadera y lo malo, échalo pa' fuera Baila, baila, goza, goza, que la rupa es tan sabrosa Baila, baila, mueve, mueve, deja que el disco te lleve Baila, baila, goza, goza, que la rupa es tan sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Baila, baila,ấ,ʻo left, to the right Baila, baila, una vuelta, turn ra' round Baila, baila, dale igual, dale igual Baila, baila, su, 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 suba Baila, baila,��i, de left to the right Baila, baila, una vuelta, turn ra' round ¡Baila, baila! ¡Dale, guay, dale, guay! ¡Baila, baila! ¡Belicitudita! Let's go, let's go, come on Let's go, let's go, follow my game Sing it if you know the word Dance until you lose control Whenever you're on the way, we don't let it clean Just raise your hand and just dance with me Put your hands up, baby, to the latnav, baby Come,来, come on Come,来 Put your hands up, baby, to the latnav, baby Come,来, come on Dale pa' arriba, dale pa' abajo Y mueve la cintura y dale pa'l lado Síguete moviendo duro con fuerza Y que no te detengan en este workout Sígueme en el paso, baila conmigo Pégate a mí, bien apretado Sube los DJ, prendan las luces Y que no quede nadie, venga pa' acá ¡Mucha energía! ¡Mucha energía! ¡Mucha energía! ¡Mucha energía! El Presidente del Género Chava, chava Yo lo hago, yo hablo en serio Esta noche me voy de Algarrete No me importa, ayer no haya billetes Esta noche es de amanecida Quiero ver todas las manos arriba Que se escuche en todos los lugares My people en la disco no pare Que se riegue la bola en el mundo Que pa' tu remba nos vamos todos juntos Pégate, pégate, un poquito Pégate, pégate, suavecito Pégate, pégate, un poquito Pégate, pégate, suavecito Miami en la ocho se pegó A los latinos en la sensación Es un bandera de colores Es una mezcla de emociones Hasta abajo, hasta abajo Dele, 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 mami Dele, 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 dele Siento el meque Siento el meque Siento el meque La camita Siento el choque Siento el golpe Es una sola fiesta Todo el Caribe se prendió Se escucha en la discoteca Y hasta en la China se pegó Hasta en la China se pegó Pégate, pégate, un poquito Pégate, pégate, suavecito Pégate, pégate, un poquito Pégate, pégate, suavecito Esta noche me voy de agarete No me importa que no haya billetes Esta nota es de amanecida Quiero ver todas las manos arriba Que se escuchen todos los lugares My people en la disco no pares Que se riegue la bola en el mundo Pa' Cartagena nos vamos todos juntos Alberto Sobrino y el Jorvi Pa' pirearte El presidente El que no miente One, two, three Siento el meque Siento el meque Siento el meque Siento el meque La camita Siento el choque Siento el golpe Tra, tra Pégate, pégate Un poquito Pégate, pégate Suavecito Pégate, pégate Un poquito Pégate, pégate Suavecito Es una sola fiesta Todo el Caribe se prendió Se escucha en la discoteca Y hasta en la China se pegó Hasta en la China se pegó Hasta abajo Hasta abajo Dele, 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 dele Dele, mami Dele, 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 dele Siento el meque Siento el meque Siento el meque Siento el meque La camita Siento el golpe Siento el choque Tra, tra La camita Siento el choque Siento el golpe Tra, tra Siento el golpe 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 Pucha energía, nueve, cuatro, nueve Nueve, cuatro, nueve Prueba Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan amable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido increíble Egoísta, caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no huiré en mi corazón Ahí, lleno de celos Sin razones ni motivos Como yo, con pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insoportable como un malo ¡Vamos! 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 diciendo en lachildren y nunca jecieDealu poche el palomo marapéasu es el tuyo marapéasu es el tuyo y yo no eres espina Marapéasu es el tuyo mar acá, monomo marapéasu es el tuyo marapéasu es el tuyo quiero más de palomo marapéasu es el tuyo papi, marapéasu es el tuyo papi, marapé solu Hora de mover Hasta acá llegamos queridos amigos Pero nos volvemos a encontrar el próximo sábado Por la pantalla del 7 a las 19 horas Mientras tanto quedate prendido a la 94.9 En nuestra programación que arranca muy temprano Desde las 7 con Mañana Brava Y también te hacemos compañía durante toda la tarde Con Zona Brava Esto fue Brava en el 7 Hasta la próxima 949 ¡Mucha energía! ¡Mucha energía! ¡Nueve, Papa és la 9! Nueve, cuatro, nueve Prueba